Nos está dejando pistas, eso le pone en peligro, quiere que sepamos lo que hace. Es cierto, pero el asunto es más complicado, si solo quisiera que sufrieran, hay modos más directos de informarles. Las pistas que deja de dar una sensación de poder, demuestran que él está al mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues, ahí van atrás, la nueva escuela, la nueva, la nueva sala. Ahí van pues, ya van rajándole los putos estos. Ahí para que nos aplaudan, nos apoyen, ya se la saben cómo es el reo. Bueno creen, se lanzan o qué, tíranse al güey. Estilo diferente pero el mismo desmadre. Coba la silencio y deja gente pero ladre. Es cuestión de estar entre la espalda y la pared. Tiene que solucionar la toalla y hay más que hacer. Este la conecta con fundamento básico. Arvante a J y Bro, respaldando mi léxico. Trata a base de letras, da con imprudencia. Bolesta a los vecinos y despliega tu conciencia. Aguanta, sí, sabe. Ya está el video corriendo. Vamos, hay que hacer dichos. ¿Quién empieza? ¿Quién? Yo tengo tu letra presa. Y que vengo de la primera a costar dolores de cabeza. Y hoy te siguen. Ya no soporto este calibre. Y ahora vienes tú a retractarte de lo que dices. Y dicen que no eran ustedes. Y ahora busquen su estilo porque dicen que no pueden ya parar. ¿Qué es un vicio? Si yo sé que apenas lleva dos veces el inicio no les creo. La moda va de paseo y el no ser diferente se convierte en un miedo. Y yo me pongo a pensar que eres igualar. Mi voz tan aguda si sabes que es grande no hay la calidad. Y si no sabes rampear solamente llegas. Y el problema ya está resuelto. Porque el movimiento es fácil y mejor datos por puertos. Vamos a reconocer a los primeros rappers de aquí de Obregón. Los que nos impulsaron a nosotros a seguir adelante. Ahí andamos. Nos vencianando uno por uno y pa' que vayan pasando por él. Y pues gracias, ¿no? Todo bien. Un aplauso pa' estos vatos que echaron a andar esta baica, güey. Su pobre contraataque no puede destruirme. Engañense a sí mismos de que pueden alcanzarme. El perro está ladrando y su perra está huyendo. Con la cola entre las patas no soy yo que estáñando. A ver si puede pasar con su reconocimiento. También está el guerrillero triple siete, güey. Están los diletantes, pero pues los huevones no quieren pasar. ¿O qué onda? ¿Vienes un perder, plebes? ¡Aplausos, pues! ¡Bien, bien! No más. Está el guerrillero, pero no sé si se salió el cabrón, ¿o qué onda? ¿No está? Bueno, también tengo reconocimiento para los Jorge Pela, la BB&B, Opsom Clan. Son muchos plebes, pero pues desgraciadamente no pudieron venir, o no sé qué rollo, pero pues ahí está su reconocimiento. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Para mí, ven, ven! ¡Hey, cabrón! Ser bien despecada a la tendracidad, y la nuestra hija se por ahora, lo que no hay nada, no se puede justificar, le vengo tanto temas, para los demás se les le acustas. ¡Ohhh! Díselo. ¡No, es que los teídos no es el español, güey! Vamos a ver, dime... ¡Lo tuyo no es el español, cabrón! ¡Vamos! And I smash and I'm a trick on place and turn on land For me, yo, that's like the story And I smash 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 and then do it As soon as I start driving the winners the winners The winners of the most Sometimes The win are between the songkey, the padron, the 4th of the alarm And the medical skilly me ¿Quiere decir algo ahí a la gente? ¿Todo bien? Ahí. El grupo más farandulero a la verga. A ver, a ver. Está entre los Duliates, Foros y Alan. Yo también los Sunkies y los Parotes. Este es para Foros y Alan. Ustedes no se merecen el aplauso. Mi voz, ya que no lo conocen. ¡Sí, sí! Tengo la pena de meterte en problemas. Antes ni me escuchaban. Ahora soy de los que suenan. El grupo Revelación del Año, plebe. Está entre Skill2Kill, Escuela Subterránea, Yeah. El Tailons y los Triple T. Aquí dice Triple T, plebe. A ver. Saludos ahí, ahí el barrio, la verga. Recuerdo que yo siempre llevo hace años de pequeño. Soñaba hacer ritmos, yo no sueno en tu estéreo. Ahora ya más serio, edifico el terreno. Te traigo temas nuevos, tú bien sabes, no lo hacemos. Si se trata de hacer rap, lo hago muy bien. Si se trata de hacer música, lo hago con fe. Esta es mi cultura y la represento todo quien. En el street, o de offense, ya está en mi space. Y así lo hago, y seguiré sonando. Con mi estilo tumbando el escenario. Por todos lados, desparramando el flame a la era. El rap positivo hecho a mi manera. Sí. ¿A quién le gusta el freestyle? ¿Le gusta el freestyle? Vamos a hacer un poco de freestyle. Así es. Dice, dice. Mi nombre es Tromontana, que se entere hasta la vecina. Que hoy vine a encendiar este local, se llama La Divina. Hoy voy improvisando, yo soy rapero. Así lo voy a hacer. Soy un MC, yo no me quedo en cero. Tengo hasta el top en cenicero, en el freestyle el primero. MC, lo mando directo a Neptuno, no llenan ningún agujero. Estoy improvisando, yo no canto reggaetón. Pero me siento cabrón cuando rapeo en Obregón. Oh, ahí están las luces, no me pongas cruces. Llegar los micrófonos es normal que abuse. Mi nombre es Astro Montana, ya sabes que soy el jefe. Puedo improvisar en Obregón, incluso en el DF. Ya sabes que estoy improvisando con toda la banda. Y todos, el dedo arriba para los fondos de banda. ¿Cómo sigue el regón, pues? Eso fue todo de parte de I Love Rap, Astro Mr. C. Espero que se la pasen cabrón, güey. Yeah. A ver, a ver, a ver. Luz derga este bando para el freestyle. La verga no. Aguanta. Vamos a entregar el primer premio. Para el primer freestyler de la noche. De verga. Tres gallos, tres gallos nomás. A ver cómo suena. Mira, ho, 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 ho. Me volteo la gorra, ahorita no traigo porra. Me dice el güero que tengo miedo porque vengo con mi morra. No te lo creas, este cabrón siempre improvisa. Venga que este cabrón a mí ya me regaló una camisa. Y me encuentro improvisando, aquí tengo a mi carnal el astro. Pero él sabe bien que como en la capital otra vez lo arrastro. La segunda vez, segunda derrota, segunda victoria. El BMC se improvisa y los ejercicios lo son historia. Oh, se quedan atrás. ¿En dónde te vas? Sigo tirando muy rápidamente. Ese puto parece que trae un disfraz de Santa Claus. Le digo el vato. ¿A qué no me cuento? No sabe como yo siempre lo reparto. No soy un novato. Parto los gatos. Sigo tirando muy rápidamente. Mira, para mí solamente un novato. Miren, miren. Empieza este novato que le dice el lineal. Astro, bájate pa' que se llene el hogar. ¿Por qué lo hacemos? Mira, este es el calvo. Así lo voy a hacer. Le saco la verga y parece clavo. ¿Por qué lo hacemos? Rápido del nabo. Oye, cómo lo cago. Y sí, mira, así lo hago. Es pa' que pierda. Les presento al calvito. Trae los trenzas llenas de mierda. ¿Por qué lo hacemos? Este es el astro y le caigo encima. Bájate porque se va con la tarima. Yo, lo hacemos. Mira, me gano el megacable. Así lo hacemos. Este cabrón lo dejo inmiserable. Este es la élite, no sé. 15 años del rap y te voy a culiar como el José. Vampiro es tu lima. Te miro, te tiro y después te mando la verga. Y sí, lo sigo haciendo. Con el calvito de blanco. Saludo el franco. Trae la gorra negra. Tus pueblos me recuerdan a los de mi verga. ¿Por qué lo hacemos? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Va, va, va. Dice algo así, ¿no? Dice ahí. Dice. Yo, yo voy a improvisar aunque el público grite. Buá, carnal. Que tú no me ganas ni sacando el fuá. Ah, así es como improviso, hermano. Estoy con el calvito. Ya sabes que te aplasto como un tiranosaurio rex. Tú me aplastaste en la capital así como yo aplaste a tu ex. Oh, improvisado aquí. Ya sabes que tengo la rima. También tengo conciencia. Güeros. Hey, güeros. Tengo la rima. También tengo conciencia. A este no le des premio. Dale una dotación de asexia. Oh, así lo voy a hacer. Ya sabes que el chile como la pimienta. Antes de la doce que empurrate se me sienta. ¡Verdad! 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 No, mucho verbo, mira. Les voy a decir algo, breve. Siempre otra, otra. Y al último viene valiendo verga todo. Es que me meten. ¡El Eber! ¡El Orejón! ¡A la verga y lo yomo! Yo lo dejo con los EH Raps. Lleguen en cuenta. Sigo teniendo el privilegio de pasear por los altos pisos del colegio. Marcando la diferencia por el porte y la presencia. No confundes coincidencias con la realidad. Y la verdad es que sigo siendo el mismo mago. Borracho y descarado. Presumido y atenido de la gente que me cargo. Por mejor arte de disco maquinado. Está Movimiento Rapa. La élite. Heptos nuevamente. Y Médicos. Skilly Meder. Y este es por los que se narufaron más en las portadas. Y todo ese rollo del arte de su disco. Movimiento Rapa Play. ¿Qué onda pues? ¿No están ahí uno? Levanten la mano para ver qué onda. Si nunca muere. Nunca muere. Nunca muere. Squatch Boy. De Ashley. En mi cama eres, en mi cama de squat boy De que mis calles se prenden Voy a cambiar de piel como serpiente Convertir el odio en fuerza como siempre Me ojo la anidad del ojo así me siento más consciente Sobre el estribo antes de que el corazón reviente El mejor lead hiciste del año Charlie King, Sompers, Eptos y Tafón James Este es para Charlie King ¿Qué onda? ¿Qué vas a ir así? ¿Viste algo? Que te apoyó la merda, que rayó el papelito a este Gonzalo, patada triple K, canta con todo Puedo apreciar a la grande Y salabar con todo el show Y...